El segundo semestre de 2016 ha sido turbulento para Tomás Boy. Primero el jefe protagonizó una pelea en el clásico capitalino ante las aiglas de la América. Después llegaron los bailecitos en la Copa MX. Finalmente, este sábado, en la pantalla de Azteca, usted lo vio, el timonel de los cementeros le mostró una cartera a los aficionados dando a entender que el árbitro estaba comprado. Es Tomás Boy, este personaje que siempre está en el centro de la polémica, por cierto, se va dos partidos suspendidos. Gracias.